Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y la policía entregó un balance de los resultados que han realizado en los últimos días en el Departamento de Arauca. Se han efectuado varias capturas bajo orden judicial. La Policía Nacional en Arauca entregó un balance de los diferentes operativos que vienen realizando en los últimos días en esta región del país. Se incautaron 20 semovientes que venían desde Venezuela. Se ha logrado la incautación de 20 semovientes aquí por el sector de La Troncal, entre la vía Arauca-Araukita, los cuales eran movilizados en un camión y venían del vecino país sin ninguna reglamentación. Se habla de un tema de contrabando y pues quedan a disposición de la autoridad competente. Digamos, con esto estamos atendiendo el llamado del Comité de Ganaderos en Tami y aquí en Arauca de actuar contundentemente contra el tema de contrabando, especialmente contrabando de ganado. En el municipio de Fortul la Policía Nacional incautó más de 400 kilos de queso. En el municipio de Fortul se logra la incautación de 400 kilos de queso, también que no tienen ninguna referencia y hacen a este hecho de contrabando, que también ha sido denunciado e informado por muchos ciudadanos y nosotros estamos dando una respuesta frente a esa información que nos han suministrado. En el municipio de Tami se logró la captura de un sujeto por orden judicial. Quiero destacar la captura que se da por orden judicial de un individuo en el municipio de Tami, quien habría sido el posible responsable del homicidio de un excandidato al Consejo en este municipio. Ya está por cuenta de autoridad judicial, era requerido por el juzgado promiscuo de Tami. Y bueno, con eso hemos logrado ya la captura de 11 personas indicadas de homicidio, 9 de ellas por orden judicial y 2 capturas en flagrancia. El queso incautado en Fortul fue en una vivienda que estaba sin ninguna medidas sanitarias. Nos dan una información, se llega a una residencia, pedimos explicaciones del origen de este queso y pues no saben dar razón del mismo, procedemos a hacer la incautación correspondiente. Los propietarios del queso incautado en Fortul no tuvieron ninguna justificación ante las autoridades competentes.